Noticias de última hora, hemos confirmado la noticia de que ha sido liberado el legendario narcampón más notorio de todos los de Nahuagos, José Antonio Viera Rivera, mejor conocido por Cheguito Viera, después de haber cumplido con una larga condena en las cárceles federales de máxima seguridad de los Estados Unidos. De regreso pa' la calle a llevar más que resbales, como dos días antes conmigo en bodas normales, ya no creo en nadie, solo en mis metales, la cárcel me enseñó a no confiar ni en mi compadre, sigo siendo el perito, un maquillo con locuro, el de las conexiones con la mafia es lo más duro, tengo mi futuro, lo mío está seguro, no me de un millón a nadie ni menos le beso el culo, probado por el juego y de nada yo me quedo, tatuado con honor en el colegio del guerrero, con la frente en alto, mucho tiempo largo, queda de botado que te tengo delirando, lleno de experiencia, me sobra la paciencia, la suerte me currían y te vuelve la tujencia, lleno de experiencia, me sobra la paciencia, la suerte me currían y te vuelve la tujencia, ¿Y ahora quién me para? Si yo no hago parada, me sobran los billetes y los sicarios por manada, más de cinco mansiones, mujeres por motores, mis quilates yo los llevo donde tengo los cojones, brillo como el lucero, el miedo yo los rocheros, no me aparte todo porque ya llego al primero, Siempre he sido grande, no creo inconstricante, en la juego soy leyenda cuando hablan de lo grande, sangre de maleante, corazón gigante, donde pisa mis zapatos, se cae en el instante, Te tengo desecho, la isla está de preso, mueras de la rata que se jactan del que, donde están los que ladraron, los que se guillaron, los que se burlaron, cuando yo estaba apagado, hice muchos años, nada me hizo daño, y estoy más poderoso y tú sigues lavando baño, Quédate la celapa, que a mí antes que hablaste baba, pero eres tan cobarde, no me teña ni la cara, eres una llaga, tú no vales nada, aquí ya me jode dos, pero trabaja pa' la jala, te tengo temblando, mi puerta está chorrando, me parezco negar porque tu vida está sobrando, una corral de flores, sentidos con honores, blanco, negro, rojo, lo que adhide mis colores, tú como este calcio del mío de jodedores, Los tuyos bajan sí, pero los míos queman ratones, juego a los traidores, conmigo no se jode, porque el negro es un trono a darle truco a los llorones, Yo, ¿quién? Porque el cheíto viene y anda quemando ratones, Este es el peli de Ponce, de la cárcel, oye, escúchame bien, camina derecho y afuera, que el tron está un partidando, ¿sabes? Óyeme, este cheíto es ciego, de Ponce, es con toda iglesia, el original, no acepten imitaciones, Chomaquito, vuéltate bien esa mejilla, que acá adentro la pista está malísima. Este es el pitufo, desde la rey, sexto, cuanta vida, papi, no te la cojas, que no estamos jugando, no te la cojas. Aquí un leque traza a la androsa, aquí el inquiloco de mi Italia y México, deportándome desde la prisión, y traditándoles el mensaje, y desde la calmada, y acá adentro la cosa está seria, cabrones. Seguimos activos, masacrando el género desde adentro, el convicto de la lírica, cheíto, piedra, maquinando desde la prisión, con el más heroino, DJ Chalet, y el playero de la corta, y tu playa, usándolo para José y Kenneth. ¡Gracias!